Esto no es todo caro, porque a la fallida reunificación de los menores con sus familias, se suma que el gobierno, escucha esto, estaría cobrando 800 dólares a inmigrantes por pruebas genéticas o de ADN. Un informe de la publicación Daily Beast reveló que funcionarios del gobierno de Trump le han pedido al menos a cuatro mujeres que paguen por estos exámenes para poder recuperar a sus hijos. El asunto es que, según el informe, el gobierno, cuando separa a las familias, retiene los documentos que demostrarían esos vínculos familiares. Y nos comunicamos con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y aquí tenemos su respuesta. La oficina de reasentamiento de refugiados dentro de la Administración para niños y familias del HHS proporciona pruebas de ADN sin costo para verificar la paternidad. Así que esto básicamente dice todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.